¿Qué pasa brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal y esta vez chicos seguimos con Fjordur, más, más y más de Fjordur y estamos aquí al lado de la lápida de Luke porque hoy tenemos que poner otra lápida más, tenemos que poner la lápida de Vader que falleció, que murió en el episodio pasado muy tristemente cayendo al vacío siendo empujado por unos fucking purlovias en la cueva de nieve dio su vida para que consiguieramos el artefacto Vader, te recordaremos siempre, le vamos a poner aquí, Vader Vader no, ya está, Vader la verdad te iba a poner que fuiste un buen padre pero no lo fuiste, pero dijiste tu vida igualmente en fin, tenemos a padre e hijo aquí que triste, parece una tula la guay en fin, gente, perdón hoy día se nos viene el cambio de casa finalmente yo creo que no voy a alcanzar a cambiar todo y a terminar todo así que lo vamos a hacer en stream, ya saben que por Twitch estoy haciendo harto stream de hecho cuando vean este video probablemente el castillo ya esté terminado porque lo haya hecho por stream previamente así que eso, para que no se los pierdan los directitos ahí por la morada así que hoy día vamos a estar recogiendo cosas pasando, adornando un poco yo creo que más que nada construyendo y demoliendo eso es más o menos lo que vamos a hacer hoy día de hecho, si ven, ando sin nada ah bueno, también ando con los deinonicos que se los tomé prestado a Wanchan y a Lonelly permiso, permiso chiquillo porque quiero empezar a criar estos que tienen mutación y vamos a sacar vamos a sacar el hatchery y de hecho no sé si esta guay tenía fertilizante ¿no tiene fertilizante? ¿no tiene fertilizante? ¿no lo guardé? tal vez lo guardé acá a ver, fertil, no, what the fuck bueno, en fin, a ver, los vamos a dejar mientras tanto el hatchery por aquí ¿vale? por acá, mientras tanto ahí está y vamos a poner a hacer fertilizante mejorado mientras tanto hasta unos 10 después yo creo que después fuera de cámara no voy a hacer más o en el stream o qué sé yo vale, entonces vamos a sacar a un desmus por ahí y vamos a sacar a los otros por acá ¿vale? son, si no me equivoco tres hembras y un macho así que vamos a empezar con tres huevitos eso está bastante bien vamos a ponerle a las hembras comportamiento habilitar apareamiento comportamiento, habilitar apareamiento yo igual tengo más de inonicus pero quiero sacar con mejores stats ¿vale? y vamos a poner al macho comportamiento habilitar apareamiento y se va a empezar a aparear ahí tremenda orgía, man vale vamos a poner ahí lo vamos a activar y ya está y eso debería poder incubar a esos huevos sin problemas vale, mientras tanto que eso se hace vamos a tomar murallas de aquí este capítulo va a ser de construcción también nuevamente igual como lo fue hace un par de capítulos atrás pero esta vez ya terminando ¿vale? bueno, no sé si quedé del todo terminado si les soy sincero pero gran parte o al menos la idea principal estoy pensando en hacer paredes paredes necesito aquí paredes necesito yo creo que una pared grande tal vez dos una para ser ventanal y otra puerta y podría ser ventanales vamos a probar vamos a ver vamos a ir probando distintas cositas de hecho esta mesa sería bastante bueno llevármela para arriba a ver a ver a ver vamos a hacer una cosa para no estar yendo y viniendo yendo y viniendo voy a pasar estas cosas de esta mesa a esta otra no sé si me tenga que llevar algo más de aquí a ver aquí tenemos techos muros con a la mierda pedazo de tormenta tenemos los medios muros esto tenemos cimientos vale lo que voy a hacer es que me voy a llevar una mesa la voy a poner arriba y porque es arriba la zona que vamos a terminar de construir ya saben que yo la idea que tenía bueno creo que la dije si no la dije en el directo probable que mierda ah son los deinónicos poniendo huevos no si bueno pero está activo el hatcher así que debería debería tomar los huevos vale sonó raro vale bueno por cierto para mostrarles como está quedando esto esta torre sube así todo el rato aquí tiene como un mini balcón digamos que es una torre funcional igualmente o sea si vinieran a atacarnos por ejemplo de aquí se podría disparar y tenemos visión tanto para la parte de atrás como la parte de adelante y esto me costó a la mierda no que me mato bueno esas cosas no tienes que pasar al menos en una guerra supone a ver esta cosa bueno aprovechamos de revisar si tomó los huevos ok maravilloso vale ok que me dio me dio como un lagazo y por eso me tiré pasan que cosas pasan que cosas vamos a hacer la subida por aquí y acá arriba es donde yo quiero construir la pregunta es como vamos a construir acá arriba yo creo que no vamos a hacer una mega estructura gigantesca pero si algo bonito si algo bonito algo más o menos que tenga una forma que podamos darle más o menos a ver aquí sigue recto todo el rato aquí puedo hacer para acá ah pero es que no queda queda como ya podríamos hacerlo así así voy a cambiar la de esta por la de recoger que aquí por dentro se va a ver bien pero por fuera nos va a quedar mal y esto va a quedar se va a ver feo después una más acá y esta esta puede no así se no me gusta como se ve así bueno tal vez así nomás tal vez así dejamos con uno hacia este lado recogemos esta y acá ponemos uno no sé cuál sería el centro la verdad no sé cuál sería el centro a ver vamos haciendo hice a uno de distancia de la escalera vamos a hacer a uno de distancia de esta escalera también así y luego hacia adentro en triángulo ok no se puede maravilloso ah no espérate que puse son dos planas o no ah no es que aquí lo puse uno más afuera vale está bien está bien está bien eso sí está bien está perfecto vale ¿qué te pasa hombre que te quejáis tanto vale y aquí seguimos estoy haciendo solamente chicos el boceto de cómo quedaría esto de hecho esto lo podría dejar así uno más acá ahí perfecto uno dos no me quedaría central pero bueno vamos a cambiar de idea vamos a hacer algo vamos a poner aquí vamos a quitar este muro y aquí vamos a poner una ventana grande justo en el del medio acá vamos a hacer una entrada esto va a ser como una especie de de torreón digamos no sé cómo llamarlo la verdad no va a ser de hecho puedo hacerlo un poquito hacia adelante que quede digamos la entrada solamente hacia adelante quedaría bonito ¿no? de hecho puedo hacerlo en el segundo en el segundo y así solamente queda la entrada hacia adelante la entrada solamente hacia adelante me gusta me gusta la idea esto es lo que me gusta también construir de repente como poder ir variando vale ponemos esto entonces ahora guarda esto lo ponemos así así mismo así mismo perfecto perfecto va a tener la entrada por ahí vamos a ir poniendo muros hacia arriba aquí yo creo que podría poner un ventanal también vamos a poner muros ahí y aquí vamos a poner muros aquí ahí arriba ahí dejé un ventanal ¿no? así que vamos a poner ahí perfecto y aquí vamos a poner muro muro si queremos un ventanal podría ser por acá así que voy a dejar dos de esos libres y aquí vamos a poner muro muro para arriba en este también muro en ese de ahí arriba aquí vamos a dejar abierto muro muro ahí arriba y copiamos la misma configuración allá que creo que allá dejé en el segundo si aquí dejé muro vale ahí estaría ahí estaría perfecto perfecto vamos a hacernos unas ventanas de hecho las voy a hacer aquí mismo la mesa la voy a poner aquí mismo mientras tanto ahí perfecto y vamos a empezar a hacer ventanas entonces tendría que poner primero paredes están los frames digamos de estos ventanales ¿sabes qué voy a poner? de estos vamos a hacer tres tres de estos que son los que van a dar hacia atrás y luego vamos a poner hacia adelante vamos a poner de estos que son más pequeñitos ya vamos a hacer de estos para que no pierdan la forma vamos a poner dos o podría ser espérate hay otros ventanales hay otros ventanales glass glass estos estos así vamos a hacer dos de estos mejor espérate y este este es de dos por dos y esta parte de aquí la dejamos de tres no queda feo quedaría feo lo que sí podría hacer sería poner uno ahí arriba un dos por dos y hacemos que sea más alto vamos a hacer eso vamos a hacer eso ya se me ocurrió vamos a hacer uno de estos uno solo sí porque son caritos vamos a poner los ventanales ya te necesito como cuatro creo perfecto vamos a hacer uno large y dos de estos vale miren le dais la siguiente le dais la siguiente vamos a poner aquí estos ventanales grandes y aquí esto lo vamos a vamos a tomar este muro y vamos a tomar este y lo vamos a poner a la altura de aquí vale el ventanal este así perfecto y este de acá aquí maravilloso y aquí bueno voy a terminar el tiro techo techo o sea techo pared ahí vale vamos a poner estos chiquititos aquí aquí y vamos a poner uno grandote allá arriba allá arriba ahí y vamos a subir más todavía todo el borde todo el borde a ver si es que puedo si es que alcanzo a llegar aquí vale ahí 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 y tal vez podría ser más alto arriba y en bajada hacia atrás así como como una especie de de que tengo un 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 desnivel que vaya en bajada que vaya que la parte frontal sea la alta y la parte de atrás esté más en bajada no sé si me entienden yo creo que sí yo creo que sí me entienden no y así de frente el castillo se va a ver con la forma que yo quería que va a ser un torreón alto atrás grande imponente con un ventanal gigante y desde atrás va a ir a en bajada y este borde lo dejamos como como un borde simplemente le hacemos de estas mismas bordecitos le hacemos acá acá en toda la orilla y aquí en bajada yo creo que quedaría nice yo creo que quedaría bastante bastante nice vale vamos a aterrizar perfecto vamos a poner los vidrios esto ah no lo saqué vale vamos a poner los los vidrios estos serían bueno ahora necesitaría más mierda se me tiene que poner uno encima bueno no hay construcción si es que no mandamos cagada vale me faltan tres vidrios aquí iría la campana que hay una campana chicos que la hice el otro día para probar y se puede poner aquí ahí siempre se pone en el mismo no sé por qué aquí como que hay que mirar para el lado vale ahí está todo perfecto quiero ver si hay abajo si es que hay techos a ver cuando va tú le vamos para abajo de esto mira aquí está la campana que les digo nos vamos a llevar los techos hay pocos sí no hay casi nada de techos me voy a llevar de estos para ver cómo se ve desde afuera con estas cosas puestas tal vez algunas de estas y ya yo creo que muros no creo que necesitemos muchos más me voy a llevar la mitad por si acaso bueno llevamos los todos y los dejamos arriba creo que no voy a ocupar de momento nada más que podría poner ahí arriba algo más de a ver aquí de no no montura construcción aquí arriba podríamos poner vale vamos a poner los los artefactos vale vamos a poner varios artefactos vamos a poner tambor de guerra no se vería como que nada que ver estas estructuras son de decoración que yo creo que el tema decorativo lo voy a dejar para el stream lo que vamos a hacer ahora es construir principalmente ah podría poner la bola tech ahí arriba si podría poner la bola tech me la voy a llevar por si acaso me la voy a llevar por si acaso eso es lo que estoy pensando que arriba nos va a quedar como un torreón cierto pero necesitamos subir ese torreón para tocar la escalera para tocar la campana así que me voy a llevar yo creo que unos muros para poder subir y allá hacemos unas escaleras también 46 muros de estos hice como que exagero un poquito vamos para allá dije que iba a recoger lo de la casa pero lo vamos a hacer de ahí vamos a entrar ahora aquí que fácil es con el con de patula si no me hubiese tenido que dar la tremenda vuelta vale lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner un muro como podríamos poner la escalera y si la ponemos libre la escalera de hecho vamos a dejar haciendo escaleras muchas necesito estructuras rampas aquí vamos a poner a hacer unas 20 y yo creo que me van a faltar yo creo que me van a faltar mientras tanto los muros los vamos a dejar acá vamos probando como se ven esto porque tengo esto ah por el vidrio que rompí ¿no? vale esto lo vamos a ir dejando acá lo de los artefactos no sé si los vamos a poner por acá o por los bordes porque por los bordes lo que podría poner sería lo que tengo planeado hacer como decoración es poner las dermis de los bosses ¿vale? en todas estas esquinas en la esquina de acá por acá al frente en la esquina de acá en la esquina de adelante entonces los artefactos no sé bien dónde distribuirlos tal vez sea ¿dónde se podría ver más bonito gente? tal vez unos ¿cuántos cortos artefactos son en este mapa? son como 8 ¿no? tendrías que ir como 4 por aquí 4 por el otro lado o todos aquí en fila también podría ser no lo sé miren vamos a poner algunos de estos a ver si es que ponemos así para el otro lado así y así para darnos una idea de cómo quedaría hasta ahí porque no me quedan más tengo que poner a hacer más a ver ¿cómo se vería esto desde fuera? bastante nice la verdad bastante bastante nice es que claro uno al verlo así todo pelado es como que feo ¿no? que feo que aburrido que fome pero pero al verlo ya con con esas cosas puestas cambia la cosa entonces vamos a poner battlements vamos a hacer más de esto yo creo que como unos 50 porque necesito muchísimo tanto para acá como para la parte de arriba que de hecho estaba pensando poner a hacer de estos porque esto lo podría poner ¿cuántos de estos tengo? esto lo podría poner en esta parte de aquí en esta parte de aquí gente aunque se vería medio raro 1, 2, 3 4 tal vez se vería medio raro que solamente esa parte tenga de ese tipo y el resto no ¿verdad? es que lo que pasa es que si se fijan por ejemplo en el torreón el detalle que tiene es que no es no son de estas mismas así como cuadrados sino que son de esas que acabo de poner que tienen como un un ángulo así al menos en el torreón en ese ahí también pienso replicar lo mismo y aquí en las orillas podría ser lo mismo pero ¿cómo lo hago? tendría que ser desde aquí empezar aquí girar y hasta este hasta este y el resto que sean todos planos ¿no? que sean todos planos que haga un juego digamos que tenga de ambos vamos a ir viendo vamos a ir viendo ok vamos a poner un artefacto por acá ah eso es una pega esto otro por aquí y luego ponemos uno y dos más por acá vale vamos a poner a hacer techos también necesito muchos techos vamos a a pausar esto de momento vamos a poner techos necesito a ver trae materiales como para hacer 50 50 techos no vamos a hacer los 50 pero lo que sí vamos a hacer es vamos a hacer como unos 10 de esto 20 de esto y 20 de esto otro y no sé si vais a ocupar de unos de estos pero bueno hagamos como unos 4 de estos para darle más detalles y vamos viendo vamos viendo que tal la idea que les decía tendría que recoger estos de aquí pero no cagarla y no recoger el techo y demoler todo este sería para esta zona curva o sea no curva sino bueno ya me entienden como para toda esta parte y aquí iría vamos a terminar el lado de allá aquí eso y aquí toda esta parte iría con el otro y aquí seguimos con el resto vale me sirve me gusta me agrada no sé si a ustedes les gusta así pero bueno espero que sí a ver la parte de aquí ¿cómo la vamos a hacer? vamos a tomar al conde pátula me voy a subir vamos a poner esto aquí esto acá necesito más techos la verdad necesito los techos primero que estén hechos con de pátula ven ven para acá te necesito a ver con este no es tan fácil la verdad pero vamos a hacer el intento ¿vale gente? necesito que esto esté hacia el otro lado hacia allá a ver vamos a subir un poquito o lo hago hacia adelante hacia los lados hacia los lados así así podría hacerlo luego una mierda aquí no eso sí no no pásame ese techo para el otro lado sí necesito subir no tanto pues es complicado manejar este bicho para construir vale así aquí ponemos uno de esos curvos y aquí iría bajando ¿cómo va a ir bajando el techo? no tengo puta idea pero bueno yo creo que va a tener que subir un nivel más sí yo creo que va a tener que subir un nivel a ver probemos probemos cómo se ve así la chucha por favor se mueve demasiado rápido este bicho eso para allá eso perfecto y estos irían tendrían que ir de los triangulares ¿no? una mezcla entre entre estos y estos mira así una cosa así tres ah pero aquí queda como el ojete bro aquí queda horrible vale entonces vamos a tener que poner de esto ¿no? de esto después de esto después de esto y así y así y esto de ahí quitarlos y armarlo todo con el mismo estilo de techo al menos la parte de acá atrás porque si no buenísimo porque si no nos va a quedar la cagada gente tremenda cagada que nos va a quedar más techitos de hecho me voy a llevar de estos también vamos a terminar esto de una vamos a ver cómo se ve esta mierda la verdad al otro lado ahí no le tengo tanta fe a a que sean distintos pero quiero ver cómo se ve desde afuera esto en todo caso lo podemos cambiar si vemos que se ve horrible lo cambiamos y ya por los otros y lo hacemos todo digamos de una sola línea pero creo que pueden o incluso aquí podría subir esto hacer unos mini torreones más pequeñitos que eso sí creo quiero que esto quede como la estructura más alta del castillo aunque bueno creo que están más altos los torreones de adelante la verdad pero bueno al menos que hagan que queden más o menos al mismo nivel aquí podría subir esto hacer unos mini torreones como eso de ahí y terminarlos con la misma estructura no sé qué dicen ustedes pero vamos a probar así vamos a ver cómo se ve de esta forma a ver con depatula tú eres mi mi ayudante el día de hoy con depatula vamos a ver cómo se ve desde arriba esto a ver quitemos el hood el hood quitemos el hood quitemos todo no se ve mal gente no se ve para nada mal me agrada me gusta me gusta mucho me gusta se ve medio raro sí pero bueno fue más o menos como el toque que le di al balcón que si de hecho ven aquí el balcón el balcón tiene la parte frontal tiene de estos y en los laterales tiene del otro vale hice como también como un juego de eso y seguiría como esa línea frontal así y el lateral del que es más recto me agrada no sé déjenme en los comentarios qué les parece vamos a ir poniendo mientras tanto aquí techos de estos ahora vamos a poner del otro aquí aquí perfecto a este huevo le da por atacar no sé por qué pero bueno porque hago click ¿no? porque hago click ahora dos iría aquí maravilloso maravilloso y aquí esto tiene que subir pero como mierda lo hago subir ¿cómo hago subir esto? esa es la pregunta gente me estoy poniendo nervioso tratando de hacer esta hueá bueno la verdad hay unos techos que son que tienen la forma de del rincón ¿no? ¿pero por qué aterrizáis aquí hijo? por favor hay unos techos que tienen la forma del rinconcito estos los interiores al menos seis de estos tráeme para unos seis de esos también y la campana va a quedar ah la campana me falta necesito dejar un espacio más hacia arriba que quede como un torreón principal que sobresalga y que arriba arriba esté la campana vale aquí el techo perfecto ah sí sí que tenía vale voy a cambiar por esto otro aquí lo tenía en el inventario puesto o sea en la barra ahí vale a ver necesito yo poner uno de estos acá uno del cinco aquí aquí abajo ah pero no 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 queda mal tendría que ser tendría que ser ahí tendría que hacer ahí quitar ese de ahí perfecto y poner uno hacia arriba no queda mal queda mal esto gente queda mal a ver déjenme pensarla bien déjenme pensarla bien tal vez debería sacar este de acá hacer hasta aquí hasta aquí hasta aquí sí eh tres hasta ahí por la mierda jajaja y aquí conectar mira aterriza pero aterriza bien por la chucha conectar aquí con un torreón más alto ¿cómo lo voy a hacer? esa es la esa es la pregunta esa es la pregunta pero yo creo que algo así va a ir quedando podríamos poner mientras tanto uno allá y uno allá allá al otro lado ahí así así y de frente se ve menos feo la verdad no me termina de convencer del todo tal vez cambie por este tipo de techos así este tipo de techos triangulares para poder hacerlo más sí mira voy a hacerlo al tiro para qué esperar son ex vamos a hacerlo al tiro inmediatamente ah pero es que no me quedan mierda no se juntan no tendría que hacerlo de arriba uy que se ve pésimo en primera persona uff está medio complicado esto está medio complicado hay que hacerlo hacia adentro hacia adentro hacia adentro a la mierda no apretela vale vale con depátula ven para acá a ver el último intento gente de ver cómo puedo hacer esto esto bien para que quede bonito si la idea es que quede bonito no que que después digamos vaya mierda más fea pero me voy a quedar con eso porque es lo que hay no 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 quita ese de ahí en esta posición estamos bien no quité el muro no quité el otro muro a la mierda estoy quitando todos los muros gente ayuda vale ahí tres vale ahora sería el dos aquí ok y acá sería el tres nuevamente ah pero aquí queda así pero voy a hacer un corner de estos o no ah pero podría haber puesto este desde un principio podría haber puesto este desde un principio que soy tarado este sería así pero para el otro lado puta mierda de nuevo me bajé y pasé cagando hasta abajo menos mal que choqué en la espérate a ver por querer darle vuelta con la E donde hay que el conde patula a ver conde patula eres medio especialito no eres medio especialito igual te quiero conde patula siempre te he querido bueno la cosa es podría dejarlo algo como esto la entrada si es que yo creo que la entrada la voy a dejar así como esto y así se va a ver igual de aquí y va a seguir la línea ahí atrás y vamos a hacer el techo igual digamos con un techo triangular pero aquí ese es el problema ese es el problema que aquí no tengo la base para poner el muro triangular entonces lo que tendría que hacer sería o hacerla desde más afuera a ver con de patula todo tranquilo o sacarla por acá la base cerrarla por acá igual puedo terminar estos techos triangulares bueno en fin no sé no sé lo voy a lo voy a pensar mejor gente pero la idea ya está clara ¿no? lo que sí vamos a hacer es que vamos a poner una de las puertas large aquí vale y vamos a poner esto aquí mientras tanto no sé ni siquiera si está bien centrado o no pero bueno de hecho me quedó el revés la hueá algo así algo así creo que quede ahí perfecto queda muy bien y esto acá vale maravilloso gente oye uno tarda en construir a veces uno piensa que no pero tarda en construir mira imagínense todo lo que he construido y ahora en más de media hora y no he hecho ni mierda sí igual se ha avanzado no hay que desmerecerlo voy a voy a ver cómo hacer aquí para juntar con el techo tal vez haga de los muros triangulares que van así directamente y ahí pueda ir juntando pero quiero que salga un torreón de aquí un poquito más alto donde esté la campana vale entonces tengo que ubicarlo bien y la puerta quiero hacerla triangular tal vez esta parte la deje a sí mismo tal vez cambie el techo no sé qué es lo que voy a hacer pero bueno al menos el castillo gente ya va a quedar finalizado lo vamos a estar terminando en stream ya saben el canal lo tienen acá abajo en la descripción así que nada chicos lo vamos a ir dejando por acá espero que les haya gustado este videito de construcción de adorno vamos a ir terminando como les digo en stream así que yo creo que para el próximo video el castillo ya va a estar terminado y la casa de ahí atrás ya no va a existir así que nos vamos a mudar finalmente vamos a poner todo aquí y en los próximos videos les voy a ir mostrando cómo dejamos vale chicos así que nada espero que les haya gustado les recuerdo que tienen mis redes sociales y mi canal de twitch acá abajo en la descripción y como les digo siempre si es primera vez que pasan por mi canal nos dejo invitadísimos a que se suscriban ya saben que es totalmente gratis regalenme un hermoso like y nos estaremos viendo en un próximo videito hasta luego chau 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 ¡Suscríbete!